¡Hola! ¿Te vas a bajar de peso? Platicales el reto, ¿qué vas a estar haciendo? Porque sabemos que te pusiste malito por la colitis y todo eso, por andar de tragoncito. Sí, la verdad sí, soy muy amante de la cocina y pues me pusieron... ¡Estás mentiroso! No, o sea, de comer, de comida. Ah, dije, ahora salió Chevy y todo el rollo. No, bueno, también sé hacer de comer, pero... Ah, mira, ¿qué sabes hacer de comer? Este, ceviche, aguachile, sushi, de todo. Ah, mira nomás. Luego nos vas a invitar, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Vea aquí la gente que es real lo que estás diciendo. Ahora sí continúa. Ah, sí, este... No, pues me pusieron a dieta y pues tengo que correr, tengo que hacer ya todas esas cosas que no estaba acostumbrado a hacer. Sí, corría un poco, pero no siempre. Este, entonces pues sí, tengo que cuidarme por mi salud y pues más que nada, pues no vaya a ser la de malas y vaya a pasar una tragedia, ¿no? Ay, no, cállate los ojos. Luego las fans, ¿qué van a hacer? Sabemos que te siguen bastante, ¿verdad? Pues gracias a Dios. ¿Qué le dices a tus fans? La verdad, les mando un abrazo, un besote para todas ellas. Muchas gracias por seguir el proyecto de la banda y de nosotros, por darle like a las fotos. Muchas gracias y pues ahí estamos a la orden. Siempre, siempre. Ya está. No dejen de ver el video porque vamos a ver ahorita Tano Bailar. Jamás, jamás.